¿Para qué vivimos en este mundo? ¿Cuál es el llamado o el propósito de cada persona? ¿Qué es lo que debemos realizar o llevar a cabo en este mundo llamado tierra? ¿Para qué las personas nacen? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin nace una persona? Hay muchas personas, la mayoría de las personas en este mundo, y aquellos que no conocen a Dios más todavía, que creen que esta vida se tiene que vivir, disfrutar de esta vida, con los amigos, salir de fiesta, en fin. Se tiene que disfrutar esta vida y luego, pues, cuando moramos o cuando partamos, pues eso ya se verá cuando nos toque la hora de morir. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el llamado, el propósito de cada persona en este mundo? Bueno, pues quisiera decir que la Biblia contradice a lo que esas personas dicen. La Biblia contradice al que tenemos que vivir en este mundo, y tenemos que vivir a nuestra manera, a nuestro aire, disfrutar de la vida, salir con los amigos, ir de fiesta, y luego cuando moramos, pues, ya se verá lo que va a acontecer. La Biblia contradice a todo eso. Quisiera hablaros de que todos tenemos un propósito en esta vida. Es decir, tu persona no es una casualidad. Yo no sé si has pensado en esto alguna vez o has reflexionado en esto, pero he de decir que tu persona no es una casualidad. Tú has nacido con un fin y con un propósito, y es de agradar a Dios en todos tus caminos. Porque existe un Dios, existe un cielo en el cual debemos de ganar, y existe un infierno en el cual debemos de perder. Existe un cielo en el cual debemos de intentar luchar por ir, y existe un infierno del cual tenemos que escapar. Tu persona no es una casualidad. Tú no has pasado por este mundo por una casualidad, sino que tú eres un propósito divino de Dios. Las personas, la mayoría de las personas, mayormente creen que debemos de pasar por este mundo, y que no existe un Dios, o que no existe un infierno. Pero la Biblia nos habla en esta tarde, y nos exhorta, y nos muestra una verdad, que quizás algunos la saben, pero no quieren reconocerla. O que quizás otros no la saben, y no quieren ignorarla porque no les conviene. Pero yo quisiera hablarles de que hay un cielo en el cual debemos de ganar, y hay un infierno en el cual debemos de escapar. El Señor Jesucristo, en sus días que estuvo en la tierra, todos sabemos que Jesús tuvo que hacerse hombre siendo Dios, para poder morir en la cruz y llevar a cabo una obra, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y ya no había redención para nosotros, sino que estábamos perdidos, dice la Biblia. El Señor tuvo que hacerse hombre, tomar la cruz y morir en la cruz del Calvario, y todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad, Él nos llevó a cabo. Y por su sangre bendita, nosotros hemos sido redimidos, y ahora podemos tener acceso directo con el Padre, y podemos ir al reino de los cielos. La Biblia nos habla que Jesús en sus días, cuando estuvo en la tierra, contó muchas anécdotas, y más a sus discípulos. Pero en esta ocasión, el Señor está con sus discípulos contándoles unas anécdotas, y entre muchas de ellas, el Señor le contó una a sus discípulos, en la cual quisiera resaltar, en esta tarde, y ha sido la que me ha hecho bien, y la que la luz de la Palabra ha venido a mi vida, y de la misma manera, quisiera que Dios te hable, en esta tarde. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo, del 19 en adelante, hasta el 31, el Señor está con sus discípulos, y les ha comenzado a decir, Había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el ave se alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate, que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá, pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén a su palabra. Bueno, pues la verdad es que esta palabra iluminaba mi corazón de una manera sobrenatural. Quisiera hablaros de que, como he dicho, esto salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera deciros que los eruditos, los que han estudiado la palabra y los que estudian, la mayoría de veces cuando Jesús contaba alguna anécdota o alguna parábola, mayormente no utilizaban nombres, no especificaban nombres, pero en esta es diferente porque especifica nombre, hay un nombre llamado Lázaro. Por lo tanto, los eruditos dicen que pudo ser una historia real que aconteció en el Antiguo Testamento. Podemos contemplar a un hombre que está viviendo a sus anchas, a su manera, un hombre que dice la Biblia que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez, un hombre que no le faltaba de nada, hacía todos los días banquete, un hombre rico, un hombre que vivía la vida a su manera, pero por otro lado tenemos a un hombre donde la vida lo había golpeado de tal manera que lo había dejado con una enfermedad que arrastraba y lleno de llagas y especifica la Biblia que aún los perros venían y le lamían las llagas. Estas eran las dos situaciones de estos hombres. Por un lado teníamos a este hombre que era un rico que no le faltaba de nada, que vivía como él quería y por otro lado tenemos a Lázaro que Lázaro estaba viviendo con una enfermedad que arrastraba sobrenatural. Dice la Biblia que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de este hombre, de la mesa del rico. Qué manera de vivir más pobre y más miserable, ¿verdad hermanos? Pero aconteció algo y es que lo que aconteció es que Lázaro a pesar de su condición, a pesar de su situación que estaba viviendo, él no no hermanos míos hizo quejas contra Dios, no se quejó contra Dios sino que él se mantuvo firme en medio de su prueba. En medio de su enfermedad él se mantuvo firme aún sabiendo que en el Antiguo Testamento David había dicho no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue mal. Esto lo sabía Lázaro. Lo sabía. Lo que pasa que Lázaro supo mantenerse firme en medio de la prueba. Y qué bueno es mantenernos firmes y con esa fe en medio de la prueba. Qué bueno es que cuando viene la enfermedad a nuestra vida aún viéndola alrededor y como los hombres a veces también impíos, pecadores, cómo prosperan y cómo cómo viven su vida. No les falta de nada, sus familias están en bien, sus casas están en bien, tienen grandes bendiciones aparentemente y viven su vida y viven su vida en esta vida. Pero Lázaro arrastraba esta enfermedad pero supo mantenerse firme en el llamado de Jesucristo, en el llamado del Señor. Bueno, la Biblia nos cuenta que los dos murieron porque a todos nos llegará la hora de partir. Todavía no ha habido ningún hombre en el cual haya pasado por esta tierra y haya vencido a la muerte. Solamente hubo uno llamado Jesucristo y el Hijo de Dios. No ha habido ningún hombre en el cual haya podido vencer a la muerte. Y todos un día nos vamos a tener que enfrentarnos a este juicio, enfrentarnos a la muerte. Pero ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo que después de esta vida nos viene a nuestra vida? ¿Qué es lo que podemos contemplar? ¿O qué es lo que dice la Biblia de esto? Bueno, pues esta parábola dicha por el Maestro, por nuestro Señor Jesús, habla y nos dice que cuando un hombre muere la persona que ha vivido agradando a Dios en medio quizás de su enfermedad o de su prueba o de su lamento en esta tierra o de su circunstancia difícil, aquellos que han mantenido la fe, la Biblia nos enseña que alcanzarán la corona de vida, que alcanzarán poder abrazar a Jesús, que alcanzarán la eternidad de gloria, que alcanzarán el poder ver a sus seres queridos y poder vivir con ellos durante una eternidad. Pero para aquellos que hayan renegado del llamado de Jesús, para aquellos que hayan renegado del propósito que Jesús tiene para su vida, aquellos que quieran vivir su vida en esta tierra, aquellos que quieran vivir a su aire, a su manera, esas personas tendrán que enfrentarse al Hades. ¿El Hades qué es, hermanos? El Hades es el infierno. En el infierno la Biblia nos enseña y nos dice que la llama nunca se apaga. En el infierno la Biblia nos enseña y nos dice que el gusano nunca muere. En el infierno la Biblia nos enseña que se vivirá durante una eternidad, no son dos, ni cinco, ni diez, ni veinte años, sino que es una eternidad con los demonios y en la llama que nunca se apaga. Aquel rico cuando le llegó la hora de partir la Biblia nos enseña que desde el Hades podía contemplar en el seno de Abraham a Lázaro y Abraham y este hombre dice que lleno, lleno de dolor la Biblia nos enseña que este hombre empezó a gritar y empezó a decir Padre Abraham con esa angustia y con esa melancolía que le acarreaba por estar en ese lugar y comenzó a gritar y a decir Padre Abraham envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Un hombre que lo tenía todo en la tierra, un hombre que no le faltaba de nada, un hombre que vivía a su manera, a sus anchas, le tocó la hora de partir y se encontró con el juicio de la muerte y con el Hades y el infierno. He de decir en esta tarde quiero lanzarte este mensaje que tú no estás en esta vida por una casualidad, sino que tú estás por un propósito de Dios. Tú eres un propósito de Dios y quizás tú dirás yo soy un propósito de Dios, sí, eres un propósito de Dios. Yo soy una persona que estoy rechazado por el mundo, la vida me ha golpeado muy fuerte, me han abandonado, tengo pensamientos de quitarme la vida, tengo pensamientos de todo lo peor porque veo que desprecio en mi vida, veo que mi familia no me quiere o veo que los míos están en contra de mí y me han dado la espalda cuando más lo necesitaba, pues he de decir que tú eres un propósito de Dios. No pasas desapercibido delante de la presencia del Señor. Tú no eres una casualidad, tú eres un propósito de Dios en esta vida. Quisiera lanzarte este mensaje de salvación para que llegue a tu corazón y pueda cambiar tu vida, puedas entender y reconocer que en esta vida debemos de vivir agradándole a Dios y viviendo para Él. En esta vida no se tiene que vivir disfrutando con los amigos, no se tiene que vivir haciendo lo que me dé la gana, no se tiene que vivir yo disfruto y luego ya pues lo que venga porque he de decir que estaremos cometiendo una imprudencia muy grande que nos costaría no una vida sino la eternidad entera. La Biblia nos enseña hermanos míos que como he empezado diciendo que hay un cielo en el cual tenemos que ganar y un infierno en el cual debemos de escapar. Sí, el infierno es real y el cielo también es real. Hay un enemigo que va a intentar por todos los medios llevarte con él. Hay un enemigo que va a intentar por todos los medios destruir tu vida y que pases una eternidad con él en el infierno con dolor y con angustia y sufriendo. Pero también hay un Dios en el cielo en el cual te está esperando con los brazos abiertos. Él no mira tu pecado. Quizás dirás es que yo he cometido muchos pecados yo soy una persona que que he hecho muchas imprudencias en este mundo he hecho quizás he llegado a asesinar a alguien o quizás he llegado a cometer una imprudencia muy grande he de decir que no hay nada que Jesucristo no pueda perdonar. Una gota de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar toda tu vida de pecado. El Señor quiere que vayas a él. El Señor quiere que te arrepientas. El Señor quiere que te acerques a él. Él no es un juez que te va a condenar sino que él es un abogado en el cual te va a defender te va a dar un abrazo y te va a poner una corona de vida. Esta vida esta vida es la que estamos viviendo. Una vida en la cual no pasamos por casualidad sino que somos un propósito de Dios y debemos de vivir acaradándole al Señor. Quisiera terminar con una anécdota que la verdad es que me llamó mucho la atención hermanos porque yo había escuchado siempre la historia del Titanic como todos ustedes seguramente que la habrán escuchado. Aquel barco que se hundió en lo profundo del océano Atlántico aquella historia de amor del Jack creo que se llamaba y de Ross aquella historia de amor que no terminó con un final feliz pero lo que no nos han contado es que en el Titanic hubo un hombre llamado John Harper esta anécdota cuenta que John Harper era un pastor evangélico y que se montó al Titanic con su hija y con su hermano. Él no sabía lo que iba a acontecer pero con la triste noticia de que un iceberg chocó contra el Titanic el agua empezó a subir por los camarotes y el Titanic poco a poco se iba hundiendo poquito a poco iba hundiéndose y aquellas personas iban a morir en esa noche. Aquel 15 de abril de 1912 este hombre no lo sabía lo que iba a acontecer no lo sabía pero se montó al Titanic este hombre era un pastor evangélico chocó contra el vicever el Titanic y comenzó a hundirse pero la anécdota cuenta que según el Titanic iba hundiéndose este hombre iba persona por persona predicando el evangelio y diciendo eres cristiano conoces el camino del evangelio y la mayoría de las personas decían no conozco a este evangelio no conozco a este dios y John Harper iba predicando según se hundía el Titanic y John Harper iba anunciando el evangelio y dice la anécdota que este hombre decía cree en el Señor Jesucristo y te salvarás cree en el Señor Jesucristo y vivirás una eternidad con él en el cielo el Titanic se iba hundiendo poco a poco pero John Harper seguía predicando seguía pregonando y seguía anunciando de que no acababa ahí sino que si aceptaban al Señor se iba en una eternidad al cielo con Jesús bueno pues he de decir que este mundo se está hundiendo imaginaros que este mundo se llamaría Titanic este mundo se está hundiendo cada vez más y más en lo largo de 12 15 años la humanidad ha caído en una decadencia en una decadencia donde la depravación y la demoralidad del hombre han llegado al corazón de las personas humanas podemos contemplar la maldad que hay hoy en día en este mundo donde familiares ya dejan de ser familiares ya no hay amor los unos por los otros podemos contemplar la depravación en este mundo podemos contemplar como ver que lo que Dios estableció el humano lo quiere romper y los gobiernos están a favor de todo esto los partidos los partidos políticos están a favor de todo esto la demoralidad y el hombre ha caído en una decadencia muy grande y este mundo se está hundiendo pero yo quisiera en esta tarde ser un George Harper que anuncié que si crees en el Señor Jesucristo tú y tu casa te salvarás que si crees que Dios te ha escogido y que no eres una casualidad te salvarás que si crees que Jesús es Dios y lo aceptas en tu corazón como el único y salvador y dueño de tu vida si partes hoy o si suena esa trompeta de gloria que Cristo viene a por su iglesia te vas al cielo quisiera ser un John Harper medio de este mundo que se está hundiendo anuncie el Evangelio y que la palabra llegue a lo profundo de tu corazón y pueda cambiar tu manera de vivir quiero terminar como he empezado y quiero decirte que hay un cielo en el cual debemos de ganar y un infierno en el cual debemos de escapar recuerda siempre que esto es muy real vivimos en este mundo pero es muy real por eso quiero lanzarte esta palabra recibe al Señor Jesucristo recibelo y si hoy te tocara la hora de partir te vas con el Señor una eternidad salva a los tuyos salva tu casa sálvate a ti mismo no dejes caer en el engaño de Satanás no te dejes caer en su engaño y vuelvo a repetir hay un cielo en el cual ganar y un infierno en el cual debemos de escapar bendiciones para todos que Dios os bendiga mucho que Dios os bendiga y que Dios os bendiga se nos bendiga y que Dios os bendiga y que Dios os bendiga